¿Qué transa toda la bandita motociclista y rock and rollera de México y el mundo mundial? Aquí los saluda su brother Lugo Me da mucho gusto saludarlos por cierto Espero que le estén pasando chido O que le estén pasando de lo mejor posible en esta cuarentena Si te vas a comprar una motocicleta Harley Davidson en estos días o en esta vida Quédate porque este video te interesa Viene el intro banda Y bueno pues aquí estamos ¿no? Todos sabemos que Harley Davidson es una marca de culto Es una marca que no pasa desapercibida O bien la amas o la odias Pero bueno esta es una guía Es una guía para la banda que está por comprarse una motocicleta de segunda mano De esta marca O bien para los que ya tenemos algunas motocicletas en el garage Y queremos ampliar nuestra colección Por algo que realmente valga cada peso que estamos pagando Pues vamos a empezar Yo les voy a dar por ahí de 10 motitos Espérense porque la última está de súper 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 lujo Increíble Son motocicletas realmente bastante buenas Esta lista se basa a mis gustos No quiere decir que esta lista haya salido en alguna revista O en alguna página No son los gustos personales Que yo creo para mí son motos bastante llamativas Bastante buenas Y que tienen un alto grado de coleccionabilidad No sé si existe esa palabra Pero me la acabo de sacar de la manga Si existe que chido Y si no bueno coleccionabilidad Coleccionabilidad Real Academia de la Lengua Apúntele por favor Empezamos con la Sportster De la familia de Sportster Yo tengo tres favoritas Así tres En el lugar número uno No va de ningún orden Ni nada Bueno así como se me vienen a la mente En el lugar número uno Yo te podría sugerir que te compraras una Sportster carburada Si es del 2004 al 2006 mejor Antes del 2004 hay también Sportsters carburadas Pero ya es un poquito más difícil Un poquito Conseguir refacciones para esas Y accesorios para esas motocicletas Del 2004 para acá Prácticamente es la misma línea Le quedan las refacciones y los accesorios De las líneas recientes Entonces una motocicleta Sportster carburada Ya sabes Estamos hablando de Harley Davidson Esa marca que tiene ese sonido Del caballito galopante Y si es carburada Pues es el sonido que te Que te debe hacer una Harley Yo creo que Estas motocicletas Por ahí del 2004 para acá Desde 60 mil baros Ya te estás pudiendo comprar una En el mercado mexicano De ahí En segundo lugar Yo pongo la Night Train Uh la 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 antecesora de las Iron En lo personal a mi las Iron Pues no me gustan Se me hacen todas iguales Pero Todo esto empezó Por allá Si no me equivoco Del 2007 2008 Con la Night Train Es una motocicleta Es una motocicleta Mítica de la Harley Y es una Sportster 1200 Y entonces aquí empezó Cuando pusieron La colección Dark Custom En las motocicletas En las Sportster Entonces fue la primer moto Que vino toda negrita Pintura bastante chula Si puedes comprarte una de esas No te vas a arrepentir Tú te podrías agarrar una 2009 Por ahí Como con 90 mil pesitos Y ya es 1200 Fuel Injection Una verdadera chulada De ahí en tercer lugar Yo pongo a la Sportster 72 Pus Que barbaridad Es una motocicleta Que evoca nostalgia Que evoca las motocicletas Chopper De los 70's Si Te recuerda Easy Rider Es una motocicleta Que viene acá Con un tanque Chiquito Peanut Con un solo seat Con una salpicadera Trasera recortada Rines de rayos Con un Manillar Cuelga monos O ape hanger O sea tú la ves Y tú piensas que es una motocicleta clásica Pero no Puede ser que sea un modelo 2012 Y cosas así Y una motocicleta de esas La agarras como con 130 mil Desde ahí para arriba 130 mil pesitos Ya te hiciste de una moto de esas En cuarto lugar Yo pondría A Mi moto favorita Si es mi moto favorita La Dyna Street Bob Agárrate una de esas Del año que quieras 2007 2010 2012 Del año que quieras Obviamente del 2000 Me parece que del 2006 Para arriba Ya traen 6 velocidades Si es una motocicleta Que tú vas a usar en carretera La sexta velocidad Ayuda mucho ¿Por qué? Porque va tu motor Más descansado Y la Dyna Para mi gusto Es una bestia Traes el mismo motor Que traen todas las Turing Pero como Con 100 kilos menos Entonces imagínate La potencia Y el torque Que te entrega Este monstruo Y es una motocicleta Mítica Chingona Bonita No por algo Le hicieron su serie A esta motocicleta Si le hicieron una serie Que se llama Sons of Anarchy Y se debió Haber llamado Sons of Dyna O Sons of Street Bob De ahí yo me brinco A las V-Rod La V-Rod Es una moto Que desaparecieron Ya no la producen Lamentablemente Fue una moto Que diseñaron El motor En conjunto Con Porsche Entonces Es un motor Bastante bueno No falla Tiene mucha potencia Me parece que son 1250 centímetros Cúbicos Entonces Otra de las motos Que a ti Te va a gustar Comprar Y realmente No tienes que gastar Tanta lana Pues es una V-Rod ¿Cuál? Pues la que quieras ¿No? Yo me compraría La NICE-Rod Una por ahí Como del 2016 Como con 180 mil 190 mil Varos Ya te agarras Una moto de esas Y las líneas De esa motocicleta A mí me gustan Incluso más Que la Muzzle De por ahí Del 2016 Si es de color Naranja Mejor Me la compro Banda Otra de las motocicletas Que me gustaría Que estuviera En mi cochera Parece que es el número Mil No sé Sería Una Fatboy Puta De la Softel Yo creo que Una de mis favoritas Una Fatboy Y ya aquí Nos vamos a poner Así como que Como que cremosos ¿No? Si te puedes ir Por ahí O si puedes encontrar Una Fatboy Del 2006 La edición Screaming Eagle O CBO Créeme que es Un avionzote Y te va a costar Por ahí De los 160 mil pesos Dependiendo de las condiciones Que esté Y ya traes Una moto De exhibición No te vas a arrepentir De ahí bandita Seguimos en la Softel Y hay otra motocicleta Que se llama Night Train Que es una motocicleta Softel Que viene siendo Como estándar La Softel Estándar Entonces es una Motocicleta Que trae una llanta Ancha atrás Y adelante Trae un ring De rayos Y toda la motocicleta Viene negrita Así Puta Si a ti te gustan Eres fanático De las motocicletas Negras Esa La Night Train Te puedes encontrar Una Night Train Del 2006 Por ahí Así 2008 Como en 130 140 mil pesos Siguiente motocicleta Que recomiendo Es una Crossbones Uh la la Dijera por ahí La motocicleta Softel Crossbones Es una motocicleta Que trae la mítica Suspensión Springer Que no la siguieron usando Por cuestiones de seguridad Es una suspensión Que en las curvas Bueno pues Te puede llegar A jugar un poquito mal No se le puede poner ABS A esa suspensión Porque vibra mucho Pero estéticamente Y en grado De coleccionabilidad La Crossbones Uff Yo creo que te puedes Encontrar por ahí Una 2008 Como en 190 220 mil pesos Por ahí así Así de coleccionables Son estas motitos Para que te des un quemón Y están chulísimas Por ahí Mis brothers De Angry Monkey México Traen una Que trae Rotulada Unas alas En el tanque Puta Cremosa Esa moto Se ve cremosísima Otra recomendación De una motocicleta Chula Que te puedes comprar Y además de chula Funcional Banda Es la Rocker Es una motocicleta Bastante Bastante Peculiar Y muy Buscada Por los coleccionistas Que estuvo A la venta Del 2008 Al 2011 Con esta motocicleta Harry Davidson Rompió paradigmas Fue la primera vez Que utilizó Una llanta Trasera De 240 Milímetros Imagínense Aquí empezó Lo chulo Venía con una horquilla Que traía la salpicadera Fija La horquilla Un asiento Del copiloto Que se Que se escondía Abajo Del asiento Del piloto Es una moto Muy bonita Muy chula Y fue El antecesor O la antecesora De la Breakout Que también es Una chulada De motocicleta Pero bueno Si me pueden escoger Entre la Breakout Y la Rocker Sin lugar a dudas Yo me quedo con una Rocker Tú te consigues Una Rocker Entre los 180 Y 230 mil pesos Y sin lugar a dudas En tu garage Se va a ver Chulísima Y más chula En la carretera Y bueno Cerramos Cerramos Estas últimas motos Son así La crema De la crema Las Touring Porque pues también También hay banda Que quiere comprarse Una Touring Entonces imagínate Tú vas a una agencia Y ahorita la Touring Más barata Te cuesta casi 400 mil pesos Con 400 mil pesos Afuera En una motocicleta De uso Sin bronca Tú te puedes comprar Una Street Glide CBO Por ahí del 2016 Bonita Una blanca Por ahí Que sale Con unas franjas Azules Unas llamas azules O bien Me compraría Una Road Glide CBO Del 2015 Que más o menos Con esa lana Te la puedes comprar Y créeme Que no le vas a pedir Nada A una motocicleta 2020 Estas son Mis sugerencias Banda Espero que te gusten Que te sirvan Si te sirven Y si te gustan Bueno Pues regálame Un dedito arriba Suscríbete No seas gacho Suscríbete Que nada te cuesta Es gratis Y bueno Si se siguen suscribiendo Yo me motivo Y sigo haciendo videos Para toda la banda Motociclista Y rock and rollera De México Y el mundo mundial Y además Tú te sigues Entreteniendo Quiero mandar Un saludo Muy especial A mi sobrino Sariel Que Ha estado Un poquito enfermo Mi brother Cúrate pronto Sobrinito Para que Ya vayamos a dar Una vuelta en la motito Saludos a Sariel Que es fan De los videos De acá del tío Y a toda la banda Que está Viendo y sintonizando Todas estas cositas Que nosotros hacemos También les mando saludos Si te gustaría Que te mandara algún saludo Déjamelo en los comentarios Y en el próximo video Si no se me olvida Claro Te estaré mandando Saludos Nos estamos viendo Bandita Muchas gracias Por estar Hasta esta parte Del video Y recuerda Que la vista Siempre va Al final De la curva Vámonos Adiós Adiós Adiós